La idea, eso chicos, la idea es que tengan todo el apoyo que necesitan, todo el apoyo que van a necesitar para hacer un lanzamiento realmente exitoso. Hay muchísima gente, pero muchísima, muchísima gente que mira los lanzamientos de alguna manera como, no sé, como si fueran algo de otro planeta. Entonces, yo creo, creo que hay que dejar de menospreciar lo que hacemos, que hay que empezar a valorar quiénes somos, de dónde venimos y demás, y empezar a pensar en qué podemos aportar, porque ahí está el secreto, en aportar valor. Lo que estás a punto de ver, lo cambia todo. Somos una nueva raza de emprendedores digitales. Nos relacionamos y hacemos negocios de otra manera. Hackeamos las reglas para obtener nuestros propios resultados, grandes resultados. Resolvemos problemas de manera creativa y buscamos impactar en la vida de nuestros clientes. ¿Dónde quieres estar en un año? ¿Y en cinco? ¿Y en diez? Mientras el mundo intenta rehacer viejas recetas, nosotros pateamos el tablero para construir una comunidad distinta, capaz de lograr todo lo que se propongan. Mi nombre es Ariel Brailovsky. Bienvenidos a Confesiones de un Marketer. La pregunta de hoy, para vos, para ustedes que están ahí, es ¿qué es lo que los detiene? ¿Qué es lo que hace que no consigan resultados, que no consigan ponerse en marcha, que estén abandonando el camino cada tanto y retomándolo? ¿En qué podemos ayudarlos? De verdad, eso es por lo menos para mi grupo, para mi equipo, la gente que trabaja conmigo. Para mí es, si se quiere, lo más importante. Entonces, quiero ver los comentarios. Yo mientras voy saludando. Martín Meneses dice, estoy seguro que ahí estaremos a pesar de la noticia. Ojalá, tío, porque de verdad que me dejó como pinchado. Dennis Anderson, por mí no hay ningún problema, es comprensible y no hay por qué molestarse por algo que no puedes controlar. No, pero a ver, no se trata de molestarme, no estoy molesto, estoy medio pinchado. Tenía muchas ilusiones con el tema del concurso. Ya teníamos dos entradas entregadas. Es una suerte que no le hayamos dicho a nadie quiénes eran los que iban a venir, porque eso genera una expectativa. Yo me acuerdo en diciembre, cuando Martín nos dijo, ya compré el ticket de avión, creo que fue en diciembre, ya compré el ticket de avión, ya tengo el Airbnb, tengo todo, voy a estar ahí. Y me acuerdo que nosotros no habíamos recibido ni la confirmación de la entrada, porque en ese momento solicitamos la entrada y nos dijeron que sí, pero la confirmación de la entrada extra no la teníamos. Y estaban completamente agotadas, completamente agotadas las entradas. Y yo soy un obsesivo del control. Yo soy un control freak, de verdad. Me toman el pelo por esto los chicos del equipo, pero es así. Y entonces, cuando veía los mensajes de Martín, decía, solucione el tema de la entrada ya, solucione ya el tema de la entrada, quiero la entrada de este chico ahora mismo. Yo soñaba, pero lo juro, de verdad, yo soñaba con Martín viendo el evento de afuera. Vamos, estaba, se me caía el pelo, se me caía el pelo. O sea, por la relación que tengo con ClickFunnels y por todo, digamos que sabía que no iba a pasar, pero en mi cabeza existían todas las posibilidades de que pase. Martín dice, siento que a mí me ha detenido no entender los Funnels Audiobooks. Recién leí la nueva edición de Dotcom Secrets y fue como una revelación. Vamos a hablar más de eso, vamos a hablar sobre los Audiobooks. Dennis Anderson dice, estoy siguiendo el paso a paso los 30 días y hoy me siento en familia con ese entrenamiento. Y bueno, aplicar todo para ver resultados. Dennis Anderson, no molestarse los que no podremos participar de las 10 entradas. Ah, ok, ok. Fabio dice, el miedo al cambio y quedarse en nuestra zona de confort. Eso es lo que detiene. Vale, pero a ver, yo entiendo lo que detiene a la gente en general. Entiendo el concepto. Llevo muchísimos años trabajando con gente y después de un par de años te aseguro que los motivos por los cuales uno hace o no hace cosas empiezan a repetir. Que somos humanos y somos muy de manuales. Somos muy de, me entró algo en el ojo. Somos muy, pero muy de manual. O sea, las cosas que nos molestan a uno, en algún momento pegan la vuelta y nos molestan a otros. Y a lo que voy es a lo que les impide a ustedes. A ustedes, a ustedes de manera individual. Ustedes de manera individual tienen que saber qué es lo que hace que no se pongan en marcha. Qué es lo que hace que no avancen. Eso es lo que pregunto. Hernán dice, no entiendo muy bien cómo usar el funnel. Ni idea de WordPress, nada de conocimiento de páginas web. Eso es lo que me da, eso es lo que me detiene. Ok. ¿Ves? Ese es un porqué. Y además es un porqué muy fuerte. Entonces, ¿qué pasa con lo que dice Hernán? Nosotros tenemos un curso de WordPress. Nosotros tenemos videos. Ayer hemos puesto, ayer y hoy hemos puesto debajo de los videos, donde más consultas técnicas había, un video de cómo registrar el dominio, un video de cómo contratar el hosting, un video de cómo delegar el dominio en ClickFunnels. Todas esas cosas que la fuimos resolviendo porque el programa se está construyendo ongoing. Estamos yendo de la mano con ustedes. Ustedes van aprendiendo. Nosotros le vamos dando el paso a paso y ustedes, a medida que plantean las dudas, nosotros las resolvemos en el momento e incluso rehacemos algunos videos, agregamos contenido de soporte, agregamos videos debajo de la lección del día, agregamos los siguientes videos para que ustedes tengan toda la información que necesitan. Sandra Silva dice, me detiene no tener mucha recepción de mis mensajes en redes sociales. Sebastián Vera dice, al final se falla por no tener un sistema. Es que tenemos un sistema. Tenemos un sistema y lo estamos aplicando. Tenemos dos, tres en realidad. Tenemos el sistema de 30 días, que es para gente que no tiene un producto, que está empezando, que no tiene idea de por dónde van los tiros. Tenemos un producto que es ingresos a la carta, que hoy tenemos una sesión en media hora, una hora. Tenemos una sesión, 45 minutos. Y tenemos un programa que se llama Seben Field Coaching. Tenemos cubiertos los tres aspectos en programas que son tremendamente poderosos. Y si no, que lo diga la gente, porque yo de testimonio de nuestros propios productos no tiene mucho valor. Pero créanme cuando les digo que hemos controlado hasta el último detalle para que tanto la gente de 30 días para el éxito, como la gente de ingresos a la carta, que es un producto que además es colaborativo. Porque la gente que entró en el programa Beta está participando de la creación de ese producto. Por cierto, hoy es el último día que van a poder registrarse para participar de la creación del producto. Hoy se cierra para siempre la Beta. Sí que es verdad, sí que es verdad. Que vamos a abrir el tema de las llamadas porque mucha gente nos pidió el tema de las llamadas y de los audibles y demás. Así que vamos a tener esas llamadas. Pero ya el producto no se va a modificar. La creación del producto, el tema de la creación del producto, no se va a rehacer, digamos. Vamos a trabajar con la gente que esté participando del programa o que haya participado del programa, pero es un ongoing launch. O sea, es un lanzamiento perpetuo, digamos. Otra cosa que les quiero comentar y lo voy a comentar más en detalle en la llamada de hoy es que nos hemos asociado con Hotmart. Hemos confirmado en una llamada esta tarde con Raúl, con Raúl Maraña. Todavía tenemos que hablar con la gente de administración y ultimar detalles y demás. Tenemos agencia certificada de Hotmart. ¿Qué es lo que nos va a permitir? Nos va a permitir sacar a la gente de ingresos a la carta, elevarla al Seven Field Coaching y trabajar con ellos en los lanzamientos. ¿Para qué? Para que aquella gente que no tenga dinero para hacer su propio lanzamiento, aquella gente que esté en condiciones de tener un buen producto, esté en condiciones de hacer un buen lanzamiento, pero que no cuente ni con la estructura, ni con el dinero para invertir en publicidad, en todo lo que hay que invertir, pueda hacer el lanzamiento con nosotros. Vamos a ser la novena agencia VIP en Europa. O sea, con lanzamientos por encima de un millón de dólares. Tenemos lanzamientos de ese tipo, ya los hemos hecho, solo que no los habíamos hecho con Hotmart. Para nosotros es una oportunidad bestial. Yo les voy a dar todos los detalles, les voy a contar todos los detalles en un rato en la llamada de ingresos a la carta, pero para ustedes, como parte de ingresos a la carta y del Seven Field Coaching, es una oportunidad mucho, pero infinitamente más grande porque pueden llegar realmente a ser un lanzamiento soportado por una agencia y soportado por una empresa del tamaño de Hotmart que les va a permitir llegar a esos lanzamientos que hoy miran desde lejos, esos lanzamientos millonarios que hoy miran desde lejos. Va a haber otro tipo de agencia también dentro de Hotmart, de agencias más pequeñas que asistan a la gente en lanzamientos mucho más pequeños, pero yo creo que la gente está interesada en el lanzamiento realmente grande, en el lanzamiento del Tucoma Club. Sandra dice, me detiene no tener mucha recepción de mis mensajes en redes sociales. Sandra, hay que revisar el mensaje, hay que ver qué es lo que estás ofreciendo, hay que ver qué es lo que estás comunicando. Esto tiene que ver 100% con lo que uno emite y con encontrar tu público. Esto no sucede ni en un día, ni en dos, ni en diez. Digamos que lleva tiempo. Dennis Anderson dice, si algo te frena, únete al programa de 30 días y ahí aclara todas tus dudas. Gracias, Dennis. Luis Miguel Macías dice, lo que me detiene es no saber cómo se manejan el copy y las demás estrategias. Luis Miguel, estás en el programa de 30 días. O sea, vas a ver absolutamente todo eso con alguien además que sabe mucho de copy. Mucho. Pablo Núñez, debo confesar que muchas de las trancas que sentía fueron resueltas en el programa de 30 días. Sí, debo confesar que lo que más me detiene es mi zona de confort. Mi propia comodidad me hace avanzar lento. Pues, mira, te prendemos fuego el sofá y se acabó la comodidad. Si no hay nada, como un chorrito de gasolina en el sofá para que uno se mueva. Sebastián dice, quizás entre ingresos a la carta. Genial. Jesús dice, anímate, Sebastián, a entrar. Santiago Nicolás. ¡Oh! Tanto tiempo, hacía rato que no te veía. Ariel está disponible. Traffic Secret en español. Lo tenemos que subir. Está grabado, pero hay que convertirlo y subirlo. Calculo que este fin de semana lo tendremos. O sea, el acompañamiento del que hablaste el día del lanzamiento. Sí, sí. A eso me refería. Lo que pasa es que es un video por capítulo y hay que preparar a Clyde que viene bastante, bastante atrasado con un montón de cosas. Pero este fin de semana nos pondremos al día con eso. Se lo estamos bebiendo. Más preguntas, dudas, comentarios, inquietudes. El punto es, chicos, independientemente del programa en el que estén 30 días para el éxito, ingreso a la carta, el 7-Field Coaching, vamos a poder, con la nueva estructura, ya no de la nueva estructura informativa, sino la nueva estructura de equipo, la nueva estructura de empresa, vamos a poder darles respuestas que hasta hace 24 horas no estábamos en condiciones de dar. Y esa es la parte que más contento nos pone. Así que hoy fue una de cal y una de arena. Por un lado, el reembolso de las entradas de Clay Funnel y por el otro la llamada de Raúl. Y fue eso, una de cal y una de arena. Luis Miguel dice, sí, tienes razón, Ariel, estoy en 30 días. Estoy en 30 días y estoy en la semana 1, día 1. Semana 1, día 1. Te queda una semanita dura, ¿eh? Adrián Ospina dice, Buenas, Ariel, lo que me detiene es la falta de conocimiento de aplicación. ¿De aplicación? ¿A qué te refieres con la aplicación? Porque el 30 días es como que los llevamos de la manito. No sé a qué te referís con la aplicación. Pero bueno, si me lo contás, yo feliz de la vida. La idea, eso, chicos, la idea es que tengan todo el apoyo que necesitan, todo el apoyo que van a necesitar para hacer un lanzamiento realmente exitoso. Hay muchísima gente, pero muchísima, muchísima gente que mira los lanzamientos de alguna manera como, no sé, como si fueran algo de otro planeta. Ve los productos, voy a buscarles algo en mi ordenador para mostrárselos. Ve los productos que se lanzan o los productos que hay en línea y dicen, yo no tengo un producto para vender, yo no sé cómo podría aportar algo. Yo quiero mostrarles algo. A ver si puedo compartir mi pantalla. Miren, miren este chico. Esto es Macrofit. Macrofit se llama. Macrofit es un curso, un entrenamiento para aprender calistenia. ¿Conocen el método? Y este es Simonata. Simonata es un tipo que ha hecho calistenia, bueno, los últimos 30 años. Fíjense, fíjense esto. Nivel 1, 30 dólares. Nivel 2, 30 dólares. Nivel 3, 30 dólares. Level 2 y 3, nivel 2 y 3, 50 dólares. El 15% off. Y nivel 4, los 3 niveles, las 24 semanas de entrenamiento, 72 dólares, 20% off. O sea, esto no es un producto de hacer dinero. Esto no es un producto de nada de lo que ustedes se puedan ocurrir que puede funcionar en internet. Y ya superó el millón de dólares en ventas. La primera semana. Una semana. Y ya superó el millón de dólares. Entonces, yo creo, creo, que hay que dejar de menospreciar lo que hacemos. Que hay que empezar a valorar quiénes somos, de dónde venimos y demás. Y empezar a pensar en qué podemos aportar. Porque ahí está el secreto. En aportar valor. Si te ha gustado el contenido, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir nuestras notificaciones. Y si quieres participar de nuestros lives diarios, no dejes de unirte a mi grupo de Facebook.